Emil Fritz es una figura majestuosa de la mitología aldeana. Fue la primera persona en obtener el pobre de los titanes y la progenitora de la llamada de Emil. Fue originalmente una esclava de uno de los muchos países que años después sería conocido como el Imperio de Eldia. A todos los esclavos les cortaron la lengua para que de este modo no pudieran hablar. Un día Fritz, en aquel entonces, el jefe tribal amenazó con arrancarle un ojo a todos y cada uno de los esclavos y no le decían quién había dejado escapar a los héroes de la granja. Entonces los esclavos revelan que fue Emil. El jefe tribal entonces decide castigarla cruelmente, sacándole un ojo y haciendo que sus hombres le comiencen a cazar como un animal. Herido y huyendo de sus perseguidores, Emil se refugia en el interior de un árbol hueco, de donde cae el producto de sus heridas. Yendo a parar un lago profundo, una vez dentro, un organismo extraño de origen desconocido acaba de adherirse por su espalda. Dicho organismo hace que Emil se convierta por primera vez en un titán. Transformada en titán, Emil acaba con sus perseguidores. Entonces el rey, al ver su poder y el progreso de su civilización, gracias a esta habilidad le permite vivir a Emil y la recompensa convirtiéndola en su concubina y permitiéndole gendar a su descendencia, a tres niñas llamadas Rose, María y Sina. De esta manera, Eivir estuvo presente en todas las guerras liberadas por Eldia, para conquistar a otros países usando de su poder para someter a sus enemigos y expandiendo su reinado. Una de estas naciones conquistadas se llama Marley. Los soldados de Marley se sometieron a la voluntad de la obra rey Fritz, al ver que era demasiado poderoso. Pero entonces, un soldado marleyano, armado con una lanza, trató de matar al rey Fritz al arrojarle dicha arma. Pero Eivir decidió sacrificar su vida por proteger al rey. Fritz le insiste que no muera, pero por alguna razón, pese a contar con la cualidad de transformación titán y poder regenerar sus heridas. Ella inexplicablemente muere, y su alma aparecería en los caminos. Viendo su sacrificio, el rey teniendo el temor de que el poder titán de Eivir se perdiera, ordenó a las hijas de Eivir comerse los restos mortales de su madre, para conservar de esta manera sus poderes y transferirlo de su descendencia, ordenándole a ella que se coma su descendencia cuando mueran, haciendo que su poder se termine por fragmentar y tomar la forma de los nueve poderes de Eivir, para de esta manera preservar los poderes de Eivir entre su descendencia y someter al mundo bajo su control por siempre. Las crisis más conocidas son las de Marley. La nación de Marley hizo crear los Eldianos, que hace más de 1820 años, Eivir Fritz hizo un pacto con el demonio de la Tierra, mientras que Eren Kruger opina que ella entró en contacto con el origen de toda la materia orgánica, y por otra parte, Ollanko Pop cree que ella recibió el poder del dios que creó al mundo y a la humanidad. Independientemente de ello, tras obtener sus poderes, Eivir se convirtió en la posenitoria de todos los titanes. Siendo la primera de los titanes, Eivir trajo paz y propiedad a su gente, cultivando las tierras, propiediendo caminos y puentes, dando gran avance a su civilización. Después de un periodo de tiempo indeterminado, Eivir murió y su arlo se dividió en nueve estudiosores. Sin embargo, sus memorias vivirían eternamente gracias al poder de los campeonadores. Otra historia se nos explica en el año 1820. Frida Reiss, una descendiente de los Fritz, visita a su media hermana, Historia, en la granja donde está Neside. Durante una de sus visitas, Frida lee a Historia, un cuento que narra el pacto de Eivir Fritz, el demonio. Aunque en esta historia se le llama Keita, Frida le dice a Historia que en el futuro, ella debería comportarse como una dama de estar conmigo, describiéndola como una persona altruista y amorosa. E insta a Historia a seguir su ejemplo. Sin embargo, Historia olvida estos detalles, dado que Frida es el poder de titán fundador para borrar su memoria. No sería así, sino hasta el año 1850, que Historia empezaría a recordar vagamente esta historia. Se crearon muchas creencias de cómo Eivir consiguió su poder de titán, pero toda ajena para controlar mentalmente los pecados de los indianos. Bueno, este fue el pasado de Eivir, recuerda que puedes suscribir el pijarro con ello. Adiós.